Con 48 trabajadores y un servicio de excelencia, el Centro de Salud de Montaña se dedica a la rehabilitación de pacientes necesitados de terapia física y mental. Único de su tipo en el país, sus servicios más importantes son el médico asistencial, ocio-terapéutico y los diagnósticos, servicios que disfrutan tanto curistas como pobladores de la comunidad. Situado en el poblado de Crucecita y a unos 700 metros sobre el nivel del mar, el centro aprovecha los agentes físicos naturales y las características propias de la zona en los tratamientos en la modalidad de termalismo. Áreas académicas, salas de fisioterapia, masaje y calor, vacunatorio, ozonoterapia y consultorios médicos constituyen algunos de los servicios disponibles durante dos semanas para los pacientes. Durante el año 2023, el Sistema de Salud en la provincia pretende dar un espacio prioritario en la rehabilitación a las enfermedades crónicas no transmisibles, acciones que se extenderán en todos los centros del territorio. Hoy constituyen las principales causas de mortalidad en el país, y si en fuego no está alejado de esta situación, es unido también que constituye la primera causa de discapacidad en nuestros pacientes, por lo cual vamos a realizar una serie de acciones en nuestro servicio de rehabilitación encaminada a la atención integral de estos pacientes que sufren de estas enfermedades y otros que tienen riesgo de padecerla, a través del desarrollo de la rehabilitación preventiva, una nueva terminología que estamos utilizando, encaminada a realizar una serie de acciones o intervenciones dirigidas a aquellas personas con algún tipo de afección en su salud para mejorar su funcionabilidad y mejorar, disminuir la discapacidad y por supuesto mejorar su calidad de vida. El Centro Médico Termal de Ciego Montero atiende a sus pacientes mediante los beneficios de la hidrología médica, y es que las aguas mineros medicinales son idóneas en el tratamiento de varias afecciones, razón por la cual cientos de personas arriban cada año a la instalación. Única en el país perteneciente al Ministerio de Salud Pública con sistema de alojamiento, las patologías más tratadas son las relacionadas con el sistema ocioarticular, así como enfermedades neurológicas y dermatológicas. La instalación médica cuenta con áreas especializadas para fisioterapia, helioterapia, ejercicios terapéuticos, gimnasia, acupuntura, terapia conductual, electroterapia y psicoterapia. Los centros de rehabilitación en la provincia constituyen instalaciones de referencia nacional en la atención y cuidado de sus pacientes. Roxana Martínez, Notisur.